The Mercy Seed, The Nick Cave, es una canción sobre un condenado a muerte. Y yo en la introducción de Tiembla me pregunto acerca de qué hace que gente, millones de personas, deciden quedarse a vivir en un piso como gelatina, cortado por una fractura rodeada de volcanes y con una cordillera en los fondos y placas tectónicas que no paran de moverse. Como si estuvieran condenados a tener que soportar la posibilidad de la muerte todo el tiempo. Y Carlos Bravo, regidor, en este texto se pregunta qué historia va a tener que contar sobre México, sobre México que es hoy, donde la muerte sigue teniendo un peso significativo. ¿Qué historia va a tener que contar, decía, al futuro, a aquellos que no saben nada de lo que ha sucedido y de lo que sucede? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!